Mirad, os traigo a BBH, la nueva incorporación de la saga de la Guerra de las Galaxias. Aunque este, la verdad, a mí me gusta mucho más, porque es 100% de chocolate y muy fácil de hacer. Vamos a necesitar bizcocho de chocolate, crema de cacao, nutella, nocilla, lo que queráis. Fondant, solo esta vez de tres colores, amarillo, blanco, negro, y con el blanco y el negro hacéis gris. Si queréis comprar el gris, también podéis. Y unos cortadores de círculos, los compráis en los bazares o si no, podéis usar como yo, que por ejemplo esto es una tapa, ¿vale? Una tapa de una cajita. Lo primero que hemos hecho es deshacer el bizcocho. Podéis hacerlo con un tenedor, este es tan jugoso, es la receta de Colomina del bizcocho de chocolate, que con un tenedor lo podéis deshacer, pero podéis usar también un robot de cocina. A las migas de chocolate le vamos a añadir la crema de cacao. Acordaros, cada cuatro cucharadas de bizcocho le añadimos una cucharada generosa de Nutella. Una vez que lo hemos mezclado bien, vamos a hacer unas bolas. Yo uso una cuchara de helado, pero simplemente para que me salgan más o menos todas iguales. Pero no os hace falta, cogeis una cucharada, lo apretáis bien y formáis una bola. Bien apretada, bien compacta. Así, del tamaño que vosotros queráis. Y ahora vamos a hacer otra pequeñita. Y a esta pequeña le vamos a dar un corte por la mitad. Y ya tenemos la parte de arriba. Ahora tenemos que meterlo en la nevera por lo menos 10 minutos para que se ponga duro, todo compacte bien y a la hora de poner el fondant no se nos caiga. Yo ya tengo preparadas aquí unas que han estado por lo menos media hora, una hora en la nevera. ¿Veis? Han quedado mucho más compactas y ahora no tenemos ni que darles Nutella por encima para que se nos pegue el fondant. Vamos a estirar el fondant. Lo amasamos un poco. Y estiramos una capa que no sea ni muy gordita ni muy fina. Vamos a estirar y vamos a cubrir las dos bolas. Primero la más grande. La cogemos, la ponemos encima, en el centro. Vamos a ir bajando así. Así, despacito, como si estuviéramos acariciándola. Esto a los niños les encanta. De hecho, el que os he enseñado al principio lo ha hecho mi hijo pequeño. Así que mirad si es fácil. Y ahora, una vez que la tenemos, recortamos. Bien pegado abajo. Giramos la bola y rematamos. Para que no se nos vea nada de chocolate. Ahí. Con la otra pequeña hacemos exactamente igual. Ya tenemos nuestras dos bolas forradas de fondant blanco. Y vamos a coger el fondant naranja para hacer los círculos. Lo vamos a amasar, lo vamos a estirar bien. Y vamos a hacer seis círculos. Tenéis que buscar un cortador que tenga el tamaño para que os entren uno, dos, tres, cuatro y otro más cinco. Yo, por ejemplo, no tenía suficiente y para hacer el del centro, que es más finito, he buscado una tapa. Una tapa de una cajita que tenía por casa. Y ahora, con este, hacemos el agujero del centro. Así. Ya tenemos los seis círculos, cinco para el cuerpo y uno más para la cabeza arriba. Ahora vamos a colocarlos. El fondant, acordaros, se pega con agua, con una gotita de agua, muy poquito. Cogemos así. Con esto simplemente vale. La de arriba. Y vamos poniendo alrededor. Y esta de arriba, aquí, a la cabeza. Y va abierta. Tenemos que cortarle. Un trocito aquí. Y un trocito aquí. Porque en medio va la pieza redonda negra, que es la lente. Vamos a hacerlo ya. Una bolita de negro, pequeñita, muy chiquitita. Un poquito de agua y listo. Para completar los círculos, nos falta hacer unos rectángulos pequeñitos y poner cuatro en cada círculo. Ya hemos acabado con el fondant naranja. Vamos a coger el gris y vamos a hacerle a BBH la parte de arriba, esta parte que cubre la cabeza y los adornos que van en el centro. A partir de aquí, todos son detalles. Cuanto más detalles le pongáis, más bonito os quedará. Pero lo básico es hasta aquí, ¿de acuerdo? Dos círculos. El primero para la parte de abajo y el otro para la cabeza. Solo nos falta colocarlo. Primero la parte de abajo. Un poquito de agua y lo colocamos. Con los dedos vamos girando para que se vea una gotita de agua para cada trocito y lo vamos poniendo. Vamos a ir haciendo todos los detalles de alrededor. Podéis hacerle las formas que queráis, cuadradas, fijaros si queréis, pero que tenga algo de color. Como último detalle, yo le voy a hacer las tiras, estas grises que unen cada pieza y estas naranjas pequeñitas y un pequeño círculo gris. Pero ya es rizar el rizo. Solo nos falta intentar que no se mueva mucho la cabeza. Cogéis un palillo, claváis en el centro y colocáis la cabeza. A mí me encanta, la verdad. Espero que os guste mucho y que disfrutéis.